En otros temas, este domingo se realizó una mega jornada integral de la Misión Nevado en la Avenida Universidad como parte de las actividades conmemorativas del primer aniversario de este programa creado en Revolución. Esto es muy bonito, de verdad, me encanta, mira, esto lo voy a adoptar, me encantan todos los animales, de verdad, esto es muy bonito lo que están haciendo, animales que son mestizos, que no hay necesidad que sean de base para que sean adoptados, pues es muy lindo, de verdad. Una misión que sensibiliza a todos por igual. Hasta la fecha, a un año de haber sido lanzada la misión, 1.937 animales entre perros y gatos han sido adoptados. Se han realizado 635 jornadas en todo el país y más de 23.000 voluntarios se han inscrito para formar parte de esta noble tarea. Nadie va a poder truncar el camino de la revolución, nadie va a poder torcer la voluntad de un pueblo. Vamos a seguir adelante y le pedimos a todo el pueblo que nos apoye en todo lo que estamos haciendo, todo lo que se ha forzado el presidente Maduro a pesar de tremenda guerra. Nosotros estamos felices y seguiremos trabajando por toda la patria, vamos a trabajar mucho. La idea es que la misión sea autosustentable y se logre fortalecer el emprendimiento productivo nacional en beneficio de los animales y mascotas. Podemos ir generando procesos para hacerla autosustentable, para que tenga su industria incluso. El alimento para animales. ¿Quién dijo que tenemos que habernos sometido a esas marcas? Que bueno, son costosísimas. Bueno, nosotros podemos también poner a la comunidad con tecnología que podemos nosotros traer o generar en Venezuela y hacer centros de producción de alimentos para gatos, para perros, para otros animales y mascotas. Vamos nosotros con mucho estímulo a generar un proceso productivo. Los collares, las casitas, todo lo que los animalitos necesitan, sus galletas, lo podemos hacer en Venezuela. Un cronograma que se extenderá durante toda la semana. En principio, el día miércoles, tenemos una mega jornada de adopción en el Centro Veterinario Integral, Los Ojos de Chávez, aquí en Lope 15, en la Avenida Bolívar. Invitamos a toda la familia que quiera adoptar un perrito, un ratito, pues que se acerque. Vamos a estar con globomagia, con actividades para los niños, pintacaritas, bueno, porque nuestros niños también son parte de esa población sensible y amante de los animales, ¿no? Y además de eso, vamos a estar el jueves y viernes en una actividad de esterilización masiva. Durante la jornada de este domingo hubo vacunación, desparasitación y consultas para mascotas, además de adopción de perros y gatos. Con esta misión se evidencia que en revolución la igualdad es lo primero. Y como dice su lema, no compres, adopta. La misión de Vado continuará durante este 2015 con este tipo de jornadas para motivar a todos los venezolanos a que adopten a un perrito o a un gatito, como Lulú, que a partir de este momento llegará a su nuevo hogar. Verónica Chaconcasio, La Noticia.